¿Qué estás pensando? En Víctor, ¿sabes que está acá, no? No. ¿Volvió? Sí. Parece que consiguió una plata en México para hacer algo con la obra. Bien, vamos con otro. Por San Cupido, soldados al ataque. Avancemos con nuestro estandarte en alza. Y metámonos de lleno. Olvidémonos de esta farsa. Vamos o no a cortejar a estas hijas de Francia. ¿Está deprimido? No quiero mucho contacto con nadie y menos con mujeres. Viento y follaje. Gracias. Por favor. Gracias por ver el video.